A la representación y efectiva de sus fuerzas de la Comunicatoria Pública Número LO-009-009-94-E-151 Relativa a la conservación de 13 caminos rurales y afiliadores ubicados en los municipios de la Diabato y en el CAC y Nebulato en el estado de Sinaloa Les informo a todos los presentes que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, entregamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y anunciaciones. En este acto me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza, Organizada de Suntos Políticos, El ingeniero de Luis Juárez Ramos, Pro de Obras El ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, Jefe de Departamento de Contratos Y el ingeniero Salud Soto Sánchez, Jefe General de Caracas Alimentadoras A continuación vamos a tomar la lista de sus empresas que representan y van a ser entregado por nuestros pobres Ellos maquinarios de la licenciada Yolanda Mendoza Pavimentos y Comunicaciones de Trabajoeste, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredadora GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inestructura y Provisión Integral GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador GES y Palazas Construcciones de CLSB, el Grupo Formado por Inmobiliaria y Arredador Gracias. 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 Justice. Gracias. 30 centavos. Repito, 11.794.921.30. Gracias. 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 La propuesta de disco electrónico manifiesta que sus declaraciones y gestos son confidenciales. Y en vez de la red de discos y gestos. Gracias. 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 Gracias.